Y los 17 infractores que fueron aprendidos el pasado sábado por la tarde jugando fútbol en una cancha del barrio Mundo se sometieron a un proceso abreviado. Se espera que sean liberados, aunque si reinciden, irán directamente a la cárcel sin previa audiencia. Los 17 aprendidos en el barrio Nuevo Mundo de Los Lotes se sometieron a un proceso abreviado. Esto significa que todos aceptaron el delito de atentado contra la salud pública. Sí, se ha conversado con la familia y se van a someter a procedimiento abreviado porque ya se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. ¿Aceptan el delito? Aceptan el delito. ¿Y ellos qué han dicho sobre lo que pasó en la cancha de fútbol? ¿Quién fue la idea finalmente? Bueno, la mayoría, un 90% son muchachos que no toman conciencia y es por ese motivo que pienso yo que están aceptando el delito. El abogado que asume defensa de los 17 procesados señaló que esta elección será tomada en cuenta para futuras actuaciones de la policía. Entre ellos se juntan en el barrio y se ponen a jugar fútbol. Ya no van a tener más ningún tipo de beneficio porque ya ellos van a tener el antecedente. Estas personas con la salida alternativa finalmente consiguieron la suspensión condicional de la pena. Todos estarán bajo estricta vigilancia ya que ahora una reincidencia sería suficiente para la detención preventiva en la cárcel pública.